Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia Si, encontramos una dimensión donde todos saben quienes son Jacky, Babyfinger No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad Mira, Andreu, nos construyó un Cepelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor Oh, macho, lo que yo siempre quise Y mirá, nos hizo unos Cepelin de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor El Usorio, experto en criptos en la paleontología y costumbre en la juventud, reportándose para el servicio, señores Ya, Magno, este es tu hijo La gente va a pensar que cortela Shhh, que este trabaja por casa y comida Perfecto, profesor Usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto Me estás tomando el pelo Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Nada por aquí, nada por allá Alakazam, miren, de mi barra salen varios mazos de cartas Bueno, grises, termino es comple para todos Me acaban las leves de jueves Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un katan? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de kung fu Yo lo enseño Júntense en todos que yo saco la foto oficial Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de horror Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños Pero no tanto como este mundo R O S U R O Buenas noches y bienvenidos al programa número 447 de Perdidos en el Éter Guau Que verdadero escuadrón suicida que tenemos armado acá hoy ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo están? Yo acá engripado, pero bueno, tratando de sobrevivir Está bien, está bien ¿Andriado? Acá andamos Yo ando bien El universo de miro parece tan complicado, pero bueno Yo ando bien ¿Y vos ese por ahí? Todo bien, por suerte acá está bastante fresco Pero por suerte, bueno Adentro de mi casa no tanto Repasemos ¿Cómo venimos con las vacunaciones? A mí ya me llegó la fecha de la tercera Que en realidad es la primera de Pfizer, pero bueno A mí todavía me tiene que llegar la fecha de la segunda Pero si están, digamos, siguiendo lo que está pasando, digamos Que la zona AstraZeneca que suele estar dando Aprovisión de los 50, 56 días Me diré ya para fin de agosto Bien Yo tengo ya mis dos vacunas correspondientes Y estoy agendado para mi tercera dosis Que también es la primera de Pfizer A mí me van a dar la tercera de Pfizer ahora De la semana que viene Bien O sea, la primera de Pfizer, la tercera de vacunas Del plan de vacunas Y me llamaron a las dos de la mañana para decírmelo Ah, te mandé un mensaje Sí, sí Me mandé un mensaje a las dos de la mañana Despertaron a todo el mundo Sí, yo me fijé en la app Y en la app me decía que tenía fecha Después de que le llegó mi esposa Y recién después de madrugada Me llegó el mensaje de texto Y hoy me llegó el mail Están dando todo bárbaro Es bien Están dando todo bárbaro Bueno, como habrán podido ver Estamos acá para hablar del Escuadrón Cicida Ya lo habíamos dicho El título de aquí hemos recién Sobre The Suicide Squad La última película del grupo La nueva película de DCU Y la primera de James Gunn en DC Exactamente James Gunn desencadenado Como la describí yo Porque se suelta totalmente James Y bueno, ya charlaremos Mael no pudo estar Por asuntos familiares Nada grave Tiene visitas Pero nos dejó su puntaje Y su opinión general Unos comentarios ahí Para ir yendo Les recuerdo a todos Que en Bit.lib Pueden encontrar las formas De escucharnos Vernos Etcétera Y también nos pueden dejar Mensajes en varios lados Como los mensajes Que nos dejaron En iVoox Por ejemplo Nuestro querido oyente Iba a decir lector Nuestro querido oyente Solo un grunde Sobre el programa 442 Que es el de Black Widow Dice ¿Cómo que no está sexualizado El personaje de Scarlett Si a cada rato Hay planos traseros A lo Widow En la Justice League? Pa, yo en realidad No la vi muy sexualizada Sí, capaz que No tanto como en Justice League O incluso en la primera Adventure Capaz que en comparación A eso O ni hablar Que se yo De Iron Man 2 O la propia Wonder Woman 1 Que rompe un rifle Con el culo Agrega que la peli 1 muy tarde Si mirabas Antes de Infinity War Me hubiese interesado Más lo que le pasaba A Natalia Bueno, eso sí Lo hablamos Y dice que No entiende Bueno, espera Que la película sirva Para Es triste Que la película Solo sirva Para presentar A Yelena Y que sea el personaje Que se coma en la pantalla Y a gusto personal Nunca entendí Que hacía en el MCU Black Widow A gusto personal El personaje Siempre me pareció De la C Metropolitana Y los guiones Que le dieron a Scarlett No ha llevado Una general empatía Con el personaje Tienen que hacer Algún programa Con The Prisoner Sí, ya se los ha pedido ¿Qué hacía en el MCU? Bueno, en primer lugar Es un pilar De los Avengers Sí, a ver Durante Fue una vez Una de las Avengers Si bien no fundadora De las más longevas Es una de las Avengers Principales Si bien no es fundadora Es principal Eso no me duda Y por otro lado Y por otro lado Recordemos que el MCU Cuando aparece Black Widow El MCU recién está haciendo Iron Man 2 Claro En realidad Es Aparece en Iron Man 2 Y por eso Bueno, está Ok La sumaron ahí Claro Pero quiero decir que Salvo Thor Que en realidad es un personaje De fantasía Y estaba muy en su rincón Y Captain America Que es bastante grounded También No estaban haciendo locuras Entonces Black Widow Es un personaje Humano Con habilidades de combate Superiores Entraba dentro De El Rango De personajes Que estaban haciendo Sí Totalmente Sí Sí Y después nos dice Sobre el 446 Me imagino La filmación De Highlander 2 Como la película Del hombre radioactivo En Springfield Pero con más papusa No sabía que fueron Seis temporadas En la serie Pero recuerdo que la miraba A la salida del colegio A la tarde Y era muy divertida Ya nombraron a los vengadores A los profesionales Sale el capítulo Del prisionero Tengo que terminar A ver esa serie Porque la vi No me acuerdo hasta donde llegué Son pocos capítulos Pero pesa un poco Que es lenta Y hay que tener como Hay que tener como O bueno Cuando yo la vi Me pareció lenta Hace unos cuantos años Y es una serie vieja Entonces como Tiene otro ritmo Otras cosas Pero ¿Aguanta el paso del tiempo? Yo la vi cuando era un Cuando era chico ¿Aguanta el paso del tiempo? ¿Te parece? Yo la vi hace No sé Si como 10 años Cuando la habré visto O sea Capaz que no 10 años Pero capaz que 8 o 7 Habría que hacer una revisión Sí No tengo nada Pala idea Tendría que volverla a ver Desde cero Y ver si Eso sigue el paso del tiempo Pa Me estoy clavando Una cervecita De NoFX Una Gorilla Melo Se llama Y es una Belgian triple Con 10% de alcohol Oh Riquísima Saborcito caramelo Yo me estoy clavando Unas pastillas Metformina Porque me descubrieron diabetes Bueno yo no tengo diabetes Pero tomo también Me estoy cuidando A full ¿Qué miligramaje Estamos manejando? 50 500 va Ah yo te iba a decir 50 Poquito Yo tomo 500 Al mediodía Al mediodía Y 750 de noche Bien A mi me encajaron 500 A mi me encajaron 503 veces por 10 Oh está así Porque lo tuyo es directamente diabetes Lo mío no Diabetes Todavía no sabemos si es nivel Si es tipo 2 Tipo 1 Pero parece que va a ser tipo 2 ¿Tipo 2 es la que te tiene que pinchar? No Tipo 1 Ah está bien Este La diabetes Como dicen las señoras mayores Diabetes Sí Bueno Y nos habla También El amigo Solomon Desde allá Desde Neuquén Neuquén Exacto La provincia Palíndromo Que Sobre lo de Frank Miller Y Holy Terror Y la convención Yo me considero bastante liberal No libertario Este Pero realmente no estoy de acuerdo Con la cancelación a Frank Miller Por un cómic de hace 10 años Que Objetivamente Es bastante malo Pero más allá de eso Creo que falta un poco de contexto A lo que le llevó a escribirlo Miller se movió a Nueva York En el 77 Ha vivido ahí Hasta el día de hoy Creo Además de su educación Post Segunda Guerra Mundial Sobre todo el hecho De vivir en un país Con una identidad nacional Tan fuerte como Estados Unidos Ni hablar de su educación católica Que ha permeado todas sus obras Su Holy Terror Es una obra visceral Que nació de su experiencia De sus afrontaciones Y de lo que Sintió En el momento De ver Las torres Recomiendo una entrevista Dice que se consideraba ateo Pero Se consideraba ateo Después de ver Lo que la fe podía hacer Y como dijimos nosotros Fue un liberal Entre liberales En escribir cosas como Martha Washington 300 Ridiculizar a los gobiernos Contra conversadores Conservadores Conversadores Conservadores En Dark Knight O asquearnos Con la corrupción política En Sin City No sé Solo expresó una opinión O solo expresó una opinión Que se yo Mucha gente se ha criado En Estados Unidos Sí Entiendo Entiendo El tema De que es verdad Tiene su trasfondo Y toda la bola Y que ha hecho cosas Que nada que ver No le dijo A Litterro Así que no puedo decir nada Pero bueno Yo creo que si Si una No es un tema De Si es cancelable Digamos Frankie Pancho Es cancelable Por cosas que ha dicho En sus años Más Obviamente Más recientes Más recientes Sobre un montón de cosas Digamos Que se ha vuelto Medio Bueno La típica Un poco un viejo Conservador Significado Que alguna vez Crítico No sé si Jory Terror Es tan Como dice Pero bueno Digamos Si nunca Por lo menos el tema Si el chabón Nunca jamás Hizo un comentario De respecto Decir Está bien Capaz que se me fue la mano Si nadie se lo hizo notar Y una Y un grupo de artistas O bueno O reaccionados A la industria Digamos Editorial Que son de Ascendencia Islámica O son Musulmanes Se sientan realmente Atacados Y quien soy yo Para cuestionarles En ese sentido Si Casi yo A veces es medio jodido Lo de la supuesta Cancelación O que Pero no podemos Decidir nosotros Lo que ofende A otra persona Y no estamos hablando De que le Le ametrallaron La oficina Por dibujar Al profeta Claro Eso no es el caso De Charlie Hebdo Acá simplemente Dijeron Gente realmente Ofendida Dijo Si viene este señor Que nunca jamás Dijo Hizo acusas De recibo De capaz Estaba Se le estaba Yendo De la moto Y bueno Dijeron Yo no voy Y también Cuando estamos hablando Ahora no recuerdo El nombre De la crítica Y editora Musulmana Que estuvo Involucrada En el tema Pero ella es De Yorkshire Donde se hace La convención Y va Todos los años Y la mandaron Al muere Una convención Que dice Defender Todos esos Derechos Que los convirtió Para todos Etcétera Claro Eso es otro tema Justamente Si ella Que es asidua Que es parte De Es parte De El mundo Digamos De editorial De Yorkshire Entonces Si es como Que es una cagada Que justo A ella La dejen Como chulo Expiatorio No es tan simple Como lo están Cancelando Claro Bueno Nuestro amigo Pablo También de Buenos Aires De La Reja Era La Reja ¿No? Creo que si Que sacó Su propio podcast Medio ficcionado Buenos días Andrómeda Buenos días Andrómeda Así que Se lo búsquenlo Por ahí en Youtube Que lo van a encontrar Y habla del programa De Loki Muy bueno Y que dice Que el primero Que verbuso de ramas Para describir El multiverso Es Heisenberg Como respuesta Al gato de Schrödinger Y se basó En un cuento De Borges Mira vos Bien Un momento Si Y por último El profesor Cabán O Diego Del mal camino Porque hicimos El hermoso crossover Hace poco Dice Hermoso programa El de Highlander Un genio mael Lo estoy dosificando En parte Así porque quedó Contundente Si si Y sobre todo La parte de noticias Es como que quedó Casi casi Que mitad y mitad Si si Casi casi Bueno Este Si nadie tiene nada más Para comentar Vamos directo a escuchar Un poquito de música Y a hacer la reseña De The Suicide Squad Dale Vamos a escuchar De John Murphy Que es el Compositor de la banda De sonido Que hizo X-Men Days of Future Past 28 Days Later 20 Weeks Days Later Lock, Stock And Two Smoking Barrels Y Snatch Tiene una carrera variada El tema Que arranca La banda de sonido Se llama So This is the famous Suicide Squad Perdidos en el Eter Aaaaaah Gracias por ver el video 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 Creo que sí Gracias por ver el video 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 yo soy muy fan del Suicide Squad porque fue el primer cómic que tuve Nightshade Odyssey fue mi primer cómic yo soy muy fan también, aclaremos que esto está muy basado en la etapa original de Ostrander y McDonnell y compañía, entre otras cosas donde se crea Amanda Waller y se crea Oráculo exactamente entonces por acá a mí me agarró un poco a mí ver a Rick Flagg con la remera amarilla me gustó un montón, no sé, bobadas de esas pero que me vendieron bien con su remera amarilla sí, sí, el momento de remera amarilla además con un patito le pusieron, no sé una bobada así, yo dije, qué bien yo compro bien, Andrea o vos cuál es tu opinión general bueno, arranquemos, a mí el cuadro de suicida nunca fue de mi palo, lo leía pero no me enloquecía vine a mirarla pensando en vamos a ver si pasamos al rato y se pasa al rato yo te diría que es un buen matiné tiene lo suficiente de humor y lo suficiente de presentación de personajes innecesarios como para disfrutarlo y me gustaron muchos puntos particulares que vos ya ves que va a pasar pero de todas maneras está bueno si lo mirás del lado de la matiné perdón, ahí yo tengo que aclarar yo no me aburrí mirando la película me entretuve no me quería no es como me pasó con Aquaman por ejemplo que por el momento estaba podrido la película es dinámica y se entretenía sí, estamos de acuerdo me gustó me gustó las partes que eran más de lo mismo porque en realidad Harley no hizo nada que no haya hecho en todas las otras formas en que se ha presentado sí pero a pesar de que era lo esperado me gustó que lo repitieran me gustó el uso innecesario de armas y no sé me ocupó estuvo bueno y aclaremos que la secuencia de Harley cuando escapa del palacio presidencial y ve y ve florcitas y demás están repitiendo la estética que puso la directora Cathy Yan en Versus Prey para Harley con las flores me encantó no es logro de Gunn que hace muchas cosas bien sino que acá están continuando saber usar o repetir está bueno sí, totalmente totalmente pero vi mucha gente dándole para adelante a Gunn por eso cuando no es él y olvidándose de la que caminó para que Gunn pudiera correr en esta película no Gunn como director que hay muchas cosas que uno ya las veía pasar antes que pasaran era evidente que cuando ella lograba salir de ahí iban a estar los otros tratando de entrar y ella iba a aparecer y decir que esto no es cierto pero ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? porque lo repiten de la escena de rescatar a Flag en el campamento de los rebeldes hace la misma cosa dos veces en la misma película y no como repetición del chiste sí, puede ser que se apreza porque el chiste a veces vos lo repetís para lograr un efecto acá me parece que es llenó dos veces dos espacios de película con la misma idea general es probable bueno, en general la disfruté hay cosas que obviamente me parece que trataron de cortar rápido pasamos de esta escena vamos a salir de acá como lo que pasa en el barrio el barrio me parece que es totalmente innecesario y bastante boludo la forma en que se llevan a The Sinker pero bueno no es lo peor de la película o sea no es lo peor que te puede pasar dos minutos de película mal pensado yo que sé en general me pareció disfrutable yo voy a tirar algunas cosas que no me gustaron primero que hay muchos chistes de culo y pito y no me parece que este es el lugar para chistes de culo y pito chistes de culo y pito en película de chistes de culo y pito chistes de culo y pito chistes de culo y pito pero acá me pensé que no King Shark es divertido pero es Groot Caníbal o Hulk Notshot es Notshot y encima el diálogo que tiene con la hija sobre el reloj sobre el smartwatch un reloj para ver televisión es una poro lo que es una poronca total es para Argentina o sea la isla esta que a Gann se le ocurre argentinizar con gente diciendo che boludo con acentos que obviamente jamás pisaron el río de la plata que toman fernet peor es la gente que se supone que está hablando español y lo hablas terriblemente mal con acento de ojo me parece que en la película hay una sola que hace eso que es la secretaria que viene a avisarle algo al segundo presidente después que viene el primero después además todos hablan español pero no hablan español con un acento coherente que es lo que siempre hacen los gringos no pueden juntar cinco personas con el mismo acento para el mismo país o sea es una poronca cuando hay una familia de colombianos y todos tienen acento distinto y de casualidad uno es colombiano y el hecho de que digan che boludo con acentos centroamericanos en un momento el presidente el primer el presidente es argentino directamente porque el actor es argentino y el segundo es obviamente cubano o alguna cosa mexicana es mexicano mexicano había cosido mexicano perdón es mexicano un terrible actor desperdiciado cosido es el segundo ¿no? sí está bien pero mete un acento como medio cubano medio fidel es que no pasa que creo que es la fusión de acentos para mí es el tema ese de cuando se fusionan acentos a veces quedan raros y sí es el mexicano con el porteño y se mezcla y tiene cosas o sea es innecesario es innecesario contrataron extras random y les dijeron ustedes griten cosas en español y alguien grita che boludo vos sabés que vos sabés que hicieron pila el ADR el diálogo adicional que se graba después lo hicieron en Argentina pila o actores argentinos lo dijeron pero no se nota porque los hacen ponerle un acento muy raro hay una escena donde el mismo general este segundo dice dale boludo o algo así sí en la escena del bar cuando se escapan por atrás digamos una de las bailarinas dice que hacen acá qué iba a decir yo yo tengo mi mexicano además de los nazis que se refugiaron en Cortomaltese para mí se refugiaron peronistas entonces hubo una mezcla nazis argentinos exacto peronazis argentina claro este no estamos diciendo que todos los peronistas sean nazis pero que hay peronistas nazis hay peronistas nazis este el los peronistas son como las 57 variedades de ketchup de Heinz hay de lo que vos quieras peronistas 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 que no son peronistas peronistas gays peronistas anti-gay todo todo la argentina y ahora que la argentina está en campaña electoral sí qué divino bueno creo que el gor es demasiado gratuito porque no es una película de lobo es su 6quad su 6quad no es gratuitamente gor es gan haciendo lo que quiere él mismo admite que acá tuvo mucha libertad que no tuvo Marvel está haciendo Guardians con otros personajes donde puede meter chiste de pitos y culo la escena del campamento de los rebeldes es totalmente gratuita y larga sí claro y Bloodsport el supuesto mercenario hipercompetente es un imbécil que en vez de cagar a tiros a todos saca lanzallamas una masa este un amor instardio no o sea no el presente es un personaje como el mercenario hipercompetente y después es uno que se la pasa midiendo la chota con P-Maker la escena con los rebeldes es totalmente para hacer el chiste final de ay acá no era y qué re obvia y qué re obvio que se ve en eso ustedes no sé qué detalles a ustedes les gustó más que a mí obviamente qué detalles negativos le encuentran bueno sí a ver medio lo mismo o sea el tema de a ver a mí el gore no me molesta me parece que a ver sí es un poco más gore de lo que debería ser Suicide Squad pero tiene esa cosa pero bueno James Gunn haciendo James Gunn y estamos de acuerdo que ahí sí se le des rienda suelta pero no me parece que esté tan alejado digamos de lo que es como digamos que también sucede Scott Deostrander desde los 80 era otra época pero este pero bueno eso y después qué sé yo a ver sí la escena del campamento o sea en el momento es divertida en retrospectiva es como sí es medio al pie exacto te divierte verla pero tú ves pero pero la vez veniendo desde el momento cero sabes que claramente son los Freedom Fighters y son el equipo que digamos que cosa y un poco el personaje Alice Braga decía bueno che tipo me mataste a toda mi a casi toda mi gente y es como bueno está bien ok voy a hacer pacto con ustedes porque porque el gobierno mató a mi familia porque no me quedaba otra básicamente es como si medio medio cualca este qué sé yo lo he corto mal desde a esta altura ya estoy más que los gringos dan cualquier cosa este digamos tiene un montón de cosas a ver eso es claramente es una no sé dónde se filmó eso Panamá ah Panamá no pensé que era una isla capaz pero pero sí lo mismo bueno es unismo por eso le dije Panamá Argentina de verdad porque esa cosa se nota la legua que es una que es una una ciudad caribeña pero por para cualquiera que haya visto una foto digamos ni hablar de haber estado y es una una excepción no sé si me molestó pero es una excepción rarísima esto decir de hacerlos argentinos es raro está bien que acá se refugiaron nazis y ahora está muy de moda de ser argentinos un montón descendientes de nazis en Gringolandia este justo los yanquis colaborando justo los yanquis acusándonos a los argentinos de importar nazis tipo es el meme de Spiderman señalando a Spiderman es eso pero bueno igual está bueno que la vuelta a la torca sea el gobierno norteamericano estuvo colaborando con nazis consiguiente sí 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 eso eso pero y después no sé es como que no le veo tantas cosas a mí no me jode tanto de otras cosas que capaz de decir está bien ¿endréo? bueno a mí básicamente me molestan un poco en realidad disfrutaste el momento pero después me molesta un poco la inutilidad de la escena de la pelea con los rebeldes la escena del bar realmente me parece al pedo y estoy muy molesto con que hayan contratado a Javier Cocío es un actor muy bueno desperdiciado no sé para qué lo contrataron no tiene un papel que valga la pena o sea para mí el Cheygan dijo me gusta este actor póngalo en el reparto que es el trabajo tenemos ah no tengo nada para ver ponelo de segundo el presidente el presidente horrible este y está básicamente me molesta eso después me gustó la disfruté como como te tengo que dejar ya vengo vos Cris mirá yo la vi junto con un montón de amigas en un server y cuando la terminamos de ver le mando un saludo a la gente escuelita de rol abrazo me dice la verdad que como película de superhéroes me parece un excelente slasher y me parece que fue la mejor descripción de la película que pueden haber dado porque tiene una cantidad de violencia gratuita y explosiones de cabezas innecesarias increíble o sea bien podría haber sido el escuadrón de Jason y Freddy Kragers no sé por eso es lo que voy yo no importa que el escuadrón de Stronder fueron los 80's ninguna encarnación del escuadrón ha sido así pudiendo hacer cosas así como hacían con Lobo menos cuando la vendieron yo sé que la vendieron como una parte de comedia porque es Gann después de todo pero la vendieron como una película de guerra medio setentosa con las escenas de la playa y eso que no necesariamente es culpa de Gann porque los los trailers y la promoción es otra persona sí tal cual no a mí una cosa que no es que me haya molestado ni que me haya dejado de gustar la película por eso pero sí es como que ese movimiento de Deadpool 2 se está volviendo bastante ah sí sí ese de presentar un montón de personajes y ahora acá está el X Factor y acá están todos los personajes que van a aparecer y de repente no sé yo me moría de ganas de ver una escena con Weasel porque lo presentaron como terrible idiota aunque no me va ni me viene Weasel en realidad pero fue como ok a ver qué onda con esto y de repente tengo tengo exactamente un cómic con Weasel donde también está el Thinker original que es el crossover escuadrón suicida de un patro ah mirá sí sí ah ya sé por qué te gusta Javier Cosío y por qué porque este lo Joaquín Cosío es más carita es más carita es The Silver Angel de Strain el luchador retirado exacto tenés algo más que agregar a vos Cris de eso de lo que no te gustó no creo que por ahí me hubiese gustado ponerle un poquito más de inteligencia a King Shark porque me lo hicieron un bárbaro con los dos a la inteligencia así que tengo un comentario final si se puede sobre lo malo o general sobre lo que yo esperaba ok yo cierro acá bien yo lo que lo que sí me esperé cuando yo tenía los últimos minutos de la película dije pa estos hijos de la madre van a dar un cierre abierto no van a terminar con Starro y va a quedar una especie de presentación para una nueva liga de la justicia contra Starro pensé que no lo iban a cerrar pensé que iban a aprovechar para hacer algo más grande pero no lo terminaron ahí bueno cosas que me gustaron Starro 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 si por algún motivo la veo en cine es para ver Starro la pantalla gigante sí Waller es Waller como Keman Keman y el hecho de que esté el staff de soporte del escuadrón Johnny Conomos Flo Crowley Brisco y no es un chiste se llama así el piloto de helicóptero aunque no lo nombran solo se ven en los créditos que esté todo ese personal es tipo la puta madre está esta gente en una película de cómics y bueno y Economos y otro de los personajes de soporte van a estar en la serie de Peamaker que sabiendo a qué me voy a enfrentar la voy a ir esperando así sí 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 bueno que esté yo Tumheim que en los cómics en realidad es una base creo que también de alemanes pero en Kurak estos países falsos de Medio Oriente donde se hacían a los superterroristas de la Yihad un grupo con el que se enfrentaba en plena década del 80 el escuadrón es genial Caparco Strander la acción es muy linda es muy entretenida excelentes diseños adoro que Flag tenga la camiseta amarilla y cómo buscaron la vuelta para que Flag tenga una camiseta amarilla este y todos los actores laburan bien con lo que les dieron creo que Selva está desperdiciado le podrían haber inventado un personaje para él y no hacer a Notshot este y pobre Milton el chofer de la camioneta ¿por qué lo llevaron a poner explosivos? ¿por qué fue Milton? pobre Milton pobre Milton y bueno tengo los comentarios de Maylaka ¿Escuadrón Suicida es una película que debería gustarle a cualquier comiquero? bueno sí y no porque si bien es una película comiquera no trata con respeto del comiquero es una comedia de acción registro en el que Gant destaca pero también es una satina del género de un superhéroes que a veces lo es el escuadrón también ¿eso es malo? no ¿eso quiere decir que es bueno? tampoco como película no para un segundo y eso la hace buenísima pero tiene algunos momentos muy trillados y escenas que no suman nada todo lo de Harley y el presidente se podría haber resumido en mandan a Harley y carabuzo y listo yo ahí no estoy de acuerdo parece bien la escena de Harley con el loco porque va sobre el va sobre el desarrollo del personaje de Harley sí sí y bueno aclarar que según Gant toda la escena en que Harley hace contorsiones encadenadas y saca las llaves del cinturón con la pata lo hizo Margot Robbie sí lo cual es muy zarpado sí sigue a él pero a la vez tiene una fotografía y dirección increíbles se nota que dejaron jugar a Gant con todo lo que quisiera con los personajes y todo y por ejemplo la escena de la pelea de Peacemaker con Flag que solo vemos a través del casco Peacemaker es realmente maravillosa es linda es muy comiquera esa parte sí pero como digo al momento de ser una sátira we have a freaking Kaiju o esa rata me está saludando yo creo que esas dos cosas son perfectamente comiqueras sin sátira los poderes de TDK o la caricaturización que hicieron de Amanda Waller yo no veo caricaturización de Amanda Waller sí Waller para mí es Waller medio que me da a entender que en el fondo se están riendo de esos cómics que dicen amar yo no estoy muy de acuerdo con Mayer en este caso tampoco sí además pasa que digamos sí acá sí pega capaz un poco la diferencia de época son cosas la rata saludando o el we have a freaking gaios son cosas que capaz hoy en día se verían más que hace 30 años por la forma de caracterizar personajes es algo que uno vería en un cómic cualquiera hoy en día es menos estrander es menos estrander no es algo que uno vería escribiendo estrander es menos estrander es más Tom King digamos o Vendash o Vendash o sea o digamos o alguien más 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 de esta época y es algo que podrías decir a un Ted Korn ponele si bueno por cierto hay dos ratas de verdad haciendo de Sebastian la rata y las vocalizaciones de Sebastian las hace Dee Bradley Baker el actor de los clones en The Clone Wars y Bad Batch que se ve que cada tanto agarra un laburo fácil como esto en vez de estar haciendo de 5 muñecos al mismo tiempo la misma escena claro este bueno May le da 8 mailitos ah bien porque igual la pasé bien como aquel que no sabe si se están riendo con él o de él y elige que sea con él porque es menos molesto yo le doy un 6.5 la película me entretuvo pero no me parece que está bien igual no terminamos de hablar de la parte positiva está bien está bien perdón perdón este pasa que si Mael se nos adelantó con el punta si agreden ustedes voy yo o sea una cosa me gusta si bien las caracterizaciones uno que me gusta mucho es que si bien no es fiel en muchos intereses al cómic abraza a su boriquín comiquero y no se no se avergüenza no se avergüenza que no digo que eso haya pasado en la subida anterior porque no la vi así que no puedo opinar no se avergüenza no se avergüenza la otra pero si pasa mucho en esa época del DCU que era esta onda que venía de Nolan la bajada de línea de Nolan que era los cómics son una cagada y en realidad esto es para gente seria que venía de su Batman a mi me gusta la onda de Nolan pero se entiende que un poco hace eso y su Superman hace lo mismo y Snyder sigue un poco esa onda con 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 su visión de como son las cosas digamos es un poco eso es un poco si estos son los personajes de los cómics pero son personajes de los cómics para gente grande cómics de cómics que acá no acá se cagan en todo y se cagan de risa es como tenés personajes que tenés Deadshot Deadshot perfecto Notshot Notshot o sea tiene esta cosa de bueno si hace tiene armas que se miniaturizan de manera extraña y después se combinan en armas más grosas tipo Peacemaker está completamente el ojete y Senna Senna labura muy bien haciendo eso labura muy bien lo hace lo hace tan bien y siendo de cosplay a de treno lo hace tan bien o sea Harley lo que tiene Harley es que si bien es como que de a ratos hace mucho y de a ratos hace poco pero se entiende que están desarrollando el personaje para el universo de ese cinematográfico se nota mucho eso es como que creo yo que están bueno obviamente como Harley es popular y Mario Robey como Harley es popular van a seguir haciendo cosas con el personaje entonces también que bienvenido sea después bueno y cosas de caracterizaciones o sea de ciertas cuestiones de narrativa y de y de por ejemplo una cosa por ejemplo que a muchos personajes le hacen por lo menos te cuentan una mínima backstory muy mínima por ejemplo la de Bloodsport o la de o la de Ratcatcher pero por ejemplo que es para obviamente para empatizar con los personajes o bueno o como se llama o Polka que tiene una backstory que es muy divertida si abusan con el chiste de la mamá igual abusan un poco pero bueno pero por ejemplo el hecho de que Beast Baker no tenga una backstory trágica porque está como todo el resto está bueno porque hace que el personaje no lo no no digamos cuando lo veas que traiciona al grupo no se siente out of character es ni pega digamos ok lo hace es un poco una sorpresa pero lo sí ok pero ya sabemos que es un imbécil sí es sin carácter eso es el tema este cada vez una cosa que bueno o el momento tengo varios momentos emocionales digamos pero igual justo el momento el momento de Paul Cutman cuando el chabón se dice bueno soy un fucking superhero es medio choto que después se muera pero ese momento puntual de bueno ok soy un superhéroe es como es divertido al menos para mí me gustó está bien sí como que pega y Starro como dijimos obviamente Starro Starro cerró la película en muchos sentidos es buenísimo que que esté Starro o sea que en la película no hacen ninguna explicación es una estrella de mar es Starro es una estrella de mar del espacio y está buenísimo encima de la trama como lo trajeron que es tipo unos astronautas porque pintó hace en death porque son experimentos en el espacio lo metieron adentro y bueno se mandaron flor de cagada sí eso está esto me parece muy bueno y creo que sí creo que el hecho que capaz que Harley y Flag sean como los personajes que vuelven está bueno para conectar capaz ambas pelis para el que viene la otra y además son un poco un poco son p.o.b. en algunos momentos sí 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 bueno perdón me encanta Peter Capaldi pero no porta nada como Finker no no porta nada y su personaje es ay miren es malo y degenerado va un putero y dice que le pueden meter ratas en el culo y le gustaría es verdad es verdad es otra vez el recurso de los malos y los degenerados son malos sí para este pero no qué sé qué sé yo ¿buen dices? como punto positivo gran punto positivo el vestuario sí todo el diseño está muy lindo el diseño de todo el vestuario me encantó cada uno de los personajes su caracterización me gustó bueno lo de Longshot yo me digo porque no Longshot es de los X-Men perdón es lo de este es Notshot o Bloodsport ahí va este es bueno ahí me más o menos digo capaz que es porque estaba acostumbrado al traje blanco ese alguien está haciendo un eco rarísimo en Diego en Diego yo lo hice el traje blanco y bueno y capaz que a lo mejor era por eso que no me daste tanto a lo que a lo que nos mostraban en la pantalla pero pero de todas maneras me gustó mucho cómo se veía en general estética de la peli lo disfruté un montón y la verdad no es la peor película que he visto de superhéroes sin dudas otro puntazo positivo para mí es tener a Steve allí o a Guy o no sé cómo se pronuncia a Guy creo que es a Guy no sé bueno nada me encantó cómo hizo de de Economos me gustó el personaje y verlo en Peacemaker me parece que va a ser una cosa buena ya lo hemos visto haciendo personajes secundarios para para James Hunt porque había hecho también el Cuarentes de la Galaxia sí un papelito por allí y nada yo seguí en la carrera desde Rick and Morty creo que fue una cosa más y este y no me copó verlo en pantalla no sabía que estaba en Rick and Morty hace voces hace muchas genéricas un montón de ah es el Misix por ejemplo sí o sea hace un montón de voces en este en un montón de series qué tipo versátil sí sí y bueno y Peacemaker que me llevo la eso como guardadito a ver qué tal me gustó mucho lo que hizo John Cena al fin un papel que le queda este que le queda la altura porque hace poquito había estado viendo como Rápidos y Furiosos 9 no toda la peli pero por un pedazo ahí en Casa del Viejo y y la verdad es que o sea estar parado en la de Vin Diesel y ser el peor actor en la sala es algo con reconocimiento sí así que la verdad arriba arriba John Cena con eso ojalá te vaya lo mejor con Peacemaker que con Rápidos y Furiosos en el mundo Andrea vos estás muteado de cualquier cosa si querés decir algo yo me muteé porque me dijeron que estaba haciendo eco y que está está bien está bien no sé si querés agregar algo básicamente digo ya dije todo digo lo de Capaldi se me pasó porque vi el personaje y dije ah bueno Capaldi desperdiciado pero no me importó tanto tampoco digo este pero sí en realidad está medio medio del todo desperdiciado este bien puntaje si querés dale dame el puntaje yo le doy un 7 bien perfecto cerca mío este si no es what if se disfruta y punto ya hablaremos de what if cuando termine la temporada este ese mi puntaje original era un 8 y era un 7-5 porque algunas cosas que hablamos me hizo pensar y que no me gustaron pero es un 7-5 Chris yo le voy a dar un 8 generoso ok entonces se lleva un 7-4 muy muy honroso si si ciertamente no es Guardians of the Galaxy en el en la carrera de Gun quizás a ver está muy de moda hablar de de la libertad de los autores y todo pero cuando entras a franquicias sabés que venís a hacer un laburo este pasa que creo que acá el asunto es la franquicia está hecha mierda claro el tema es así el DCU está bueno en algunas cosas te ven bien en otras cosas no tanto y Suicide Squad es una película que recibió muy mala crítica si si yo no sé Santiago y Chris que les pareció la primera Suicide Squad la primera no es mi favorito yo no me voy a tirar las barbas pero tampoco me pareció muy linda yo no entiendo el odio realmente hay gente que la odia mal a lo que voy es esto está está perfecto que haya libertad creativa cuando algo es el producto de un creador pero a la hora de hacer una franquicia con determinado con determinada cohesión tiene que haber alguien por encima de los directores Marvel ha demostrado que lo hace muy bien se me ocurren muy pocas películas del MCU que son malas Iron Man 2 y Thor 2 y Ant-Man Ant-Man te parece mala no me gusta a mi si me gusta a mi me gusta bastante que polémica 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 pero a ver pero en general de la gente a la que nos gustan las películas de comics nadie dice que hay muchas películas de Marvel malas del MCU igual a veces le ha ido bastante peor sacando el viejo periodo de Hulk no no te estoy hablando del MCU Iron Man para adelante claro es un tema nadie dice que nadie que le gusten las películas de comics como están saliendo va a decir que Marvel tiene varias películas malas alguna le gustará más o menos pero alguna capaz le puede parecer mala pero no muchas DC tiene este coso de que bueno sí digamos Justice League que fue todo ese quilombo y Suicide Squad que según David Ayer en buena manera es un tema del estudio también del estudio y la verdad que es bastante increíble porque en esa época DC estaba muy DC Warner digamos estaba muy como tratando de mantener una cierta línea si no y además como les había ido mal con Suicide Squad intentaron aguardianar esta hacerla Guardians of the Galaxy y se nota porque porque tiene esta cosa de que es mucho más un para arriba mucho más upbeat mucho más todos los colores es mucho más iluminada es muy Guardians of the Galaxy digamos no tiene este a ver no tiene la cosa musical que tiene Guardians pero tiene una banda sonora bastante pensada y ese arranque con Johnny Cash que está muy bien no yo todavía cuando dije guardianada me refería a la primera esta es directamente Guardians sí 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 pero por el hombre que hizo Guardians sí no es que claro se nota que fue en ese momento de break entre Jack y Marvel esa robada fue fantástica sí sí bueno y que suerte que haya vuelto también maravillosa jugada tal cual bueno la película tuvo un presupuesto de 185 millones pero eso es solo el presupuesto no cuenta la publicidad que pueden ser otros 100 o 150 y por el momento ha hecho solo 71.4 millones por el momento ¿ya está yo? ¿eh? ¿y dijiste costó 185 y juntó 131? no 71.4 a la mía con 400 sí a ver en la primera semana todavía sí 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 en la primera semana todavía hay medio pandemia tuvo un buen arranque no la pandemia la pandemia es para lo que es cine digo tuvo un buen arranque es el el mejor arranque de una película de calificación R de la pandemia y pasó por poquito el arranque de Birds of Prey pero es la segunda película más baja del DCU detrás de Wonder Woman como arranque ¿no? detrás de Wonder Woman 84 que estaba en plena pandemia además igual justo ahora Estados Unidos está medio complicado sí Estados Unidos está medio complicado pero ellos son bastante más afuera de Estados Unidos hay gente que está hablando de que tiene que ver con el COVID obviamente que sí con el lanzamiento simultáneo del HBO Max que acá en Latinoamérica no llegó solo en Estados Unidos hubo que verlo de otra forma otra vez nos cagan por todo sí dice que no tiene estrellas importantes lo cual es una poronga porque Margot Robbie es importante y Dyselva es importante John Cena es importante para un segmento de la población por lo menos sí es una gran celebridad sí personajes está bien no tiene personajes muy importantes salvo Harley y esto es una estupidez la confusión de que la película es una secuela un spin-off un robot no a nadie le importa eso a nadie le importa eso porque los que sabemos eso la vamos a ver igual y los que no saben eso la van a ver igual o sea si les interesa la van a ver por el trailer no les pesa eso realmente sí según un registro de una plataforma que recomienda películas en streaming en los primeros cuatro días de release en HBO Max 2.8 millones de usuarios de casas streamieron la película que la deja por detrás de Mortal Kombat bueno de la reciente Mortal Kombat está bien va por su primera semana la crítica ha sido súper favorable la crítica es buena la mayoría de los críticos especializados o no le ha parecido una película divertida a la mayor parte de los fans le gustó mucho más que a mí sí y muchos ha dado también un saludo bueno incluyendo bueno el simón y otra gente simón que era un mayor de los personajes sí bueno le doy mucho a Secret Six de Agil Simón sí ahí tuvimos un pequeño corte sí que es un heredero de su squad a su vez también pero bueno es una película que la gente está disfrutando me parece fantástico a pesar del camino me haya no todas tienen por qué ser no todas tienen por qué ser el último éxito todas digo no obviamente con ser un buen acompañante dentro de un equipo está bien yo capaz que estoy un poquito decepcionado porque la prometían como algo más cercano en el Suicide Squad de Ostrander y no lo fue tanto exactamente eso es totalmente cierto pero incluso eso como decimos acá que una vez superadas nuestras expectativas iniciales debemos juzgar a las cosas por lo que es mi puntaje no va porque no es el Suicide Squad de Ostrander este sino porque otras cosas como repetir el chiste de te vinimos a rescatar y ya está rescatado muchos chistes pitoteta culo este Panamá Argentina que se yo que salpedo este pero bueno yo estoy feliz de que la película haya tenido éxito de crítica Gunn es una de las personas que no está puteando porque las películas se estrenan en streaming de hecho dijo yo nunca vi Tiburón en el cine y Tiburón es un clásico no porque se vio mil veces en el cine sino porque la pasaron en la tele hay que ajustar el tema de los contratos y las compensaciones y todo lo demás yo creo que bueno Gunn ahora tiene Guardians 3 que dice que es la última que va a hacer de Guardians y dice que tiene que hacer más cosas con Harley que quiere hacer lo de Superman y Notshot y Bloodsport así que veremos que le ha de ser y que hace bueno ya que la peli empezaba con Johnny Cash con Folsom Prison Blues que está muy bien puesto yo decidí cerrar con Johnny Cash con una canción que Johnny Cash se apropió de Soundgarden porque era de Soundgarden la canción pero ahora de Johnny Cash y que es Rusty Cage jaula oxidada jaula ferruginosa vamos a escuchar entonces al gran Johnny Cash haciendo Rusty Cage después la frase del mes y las poquísimas noticias que tenemos esta semana de Soundgarden You Wired Me Awake and Hit Me with the Hand of Broken Nails You Tied My Lead and Pulled My Chain to Watch My Blood Begin to Boil But I'm Gonna Break I'm Gonna Break My Gonna Break My Rusty Cage and Run I'm Gonna Break I'm Gonna Break my Rusty Cage and Run Too Cold to Start a Fire I'm Burnin' Diesel Burnin' Dinosaur Bones I'll Take the River Down the Still Water and Ride a Pack of Dogs I'm Gonna Break I'm Gonna Break I'm Gonna Break Gonna Break my Rusty Cage and Run I'm Gonna Break I'm Gonna Break my Gonna Break my Rusty Cage ¡Suscríbete al canal! 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 que de hecho Timion deja de ser para concentrarse en su material para Substack tras los pagos aparentemente muy generosos que ya se les han ofrecido a los creadores, estos retienen todos los derechos de lo publicado pero durante el primer año la plataforma se quedará con todos los ingresos por suscripciones después se llevará el 10% que es lo que se llevan de cualquiera yo puedo ir y abrir una pero como me fue con mi Patreon, no y los creadores pueden decidir el precio para las suscripciones algunos de los proyectos de creadores ya han sido revelados, Timion hace equipo con el dibujante Michael Abón y Oming de Powers, que me encanta para el cómic Blue Book que cuenta historias de contactos con aliens de testimonios supuestamente reales está preparando otros 4 proyectos para la plataforma Ahmed y el artista Dave Acosta que trabajó en cómics de El Vaira publicarán Terror War, un futuro distópico donde la gente lucha literalmente contra sus peores miedos hechos realidad Hickman y su colección de diagramas, tablas y tablones con cordel rojo va a tomar un rol similar al que tiene la línea de mutantes de Marvel con varios creadores reunidos para un título colaborativo llamado Three Worlds, Three Moons cuenta entre otros con los guionistas Ram B de Justin Lickdark y Tini Howard de Excalibur y los dibujantes Mike del Mundo de New Mutants y Mike Huggelson de Batman el proyecto también permitirá que los suscriptores tengan incidencia en cómo se desarrolla la historia Snyder en cambio luego de ese trato que hablan de la semana pasada de varios títulos propios en Comicsology no va a publicar cómics en Substack en cambio va a publicar material instructivo sobre cómo crear cómics y acceder a trabajar en la industria la historiatista Molly Ostertag de Strong Female Protagonist anunció que más allá del pago que recibió de Substack lo llama grant, subvención o fondo donará todo lo que gane por suscripciones a diferentes entidades benéficas también dijo que además de un cómic compartirá materiales sobre el proceso de creación y que si bien algunos de los posts serán pagos por motivos legales la mayoría serán gratuitos da la combinación de ir a buscar creadores y pagarles no solo lo han hecho con historiatistas sino con periodistas y críticos y ser una plataforma libre donde cualquiera puede publicar su contenido y decidir cuáles cobrar y cuáles no podríamos describir a Substack como una mezcla entre Netflix y Patreon en su forma de operar de hecho yo no lo investigué demasiado pero lo que tiene diferente a Patreon es que creo que no podés poner diferentes niveles ah bueno, el tipo de pago o no pago que vos podés poner esto es gratis y esto no este el contenido además de cómics es tan variado que va desde los ya mencionados periodistas o podcasters hasta ensayos sobre la historia de matemáticas y recetas de cocina o consejos de paternidad pero también hay cosas que no son tan inocuas la plataforma ha sido criticada por apoyar con sus adelantos o subvenciones algunos autores que escriben material en contra de la gente trans o movimientos feministas algunos de estos autores han abandonado otras plataformas por supuestas persecuciones ideológicas para luego despotricar en Substack contra la cultura woke o de cancelación tras esto varios periodistas o creadores abandonaron la plataforma en desacuerdo con las acciones de Substack y de hecho si bien no encontré detalle parece ser que Oster Tag va a donar lo suyo por ese motivo pero bien que se queda con el pago inicial hay que vivir hay que vivir no hay noticias sobre cuándo van a empezar a publicarse estos contenidos y también cabe esperar que cada equipo haga tratos con distintas editoriales para luego publicar recopilaciones impresas de sus cómics salieron después de que escribí esta noticia algún par de autores conocidos más diciendo que van a estar en Substack pero ninguno como Timion que se va de DC u otros pero bueno la plataforma está poniendo un montón de tarasca mucha plata sí sí apuesto a ser algo futuro a ver qué onda pasó por ahí bueno la última noticia Cris bueno esto viene en anime y se llama Comprame el rollo luego de reportes y negociaciones el año pasado Sony compró AT&T el sitio de streaming compró de AT&T damn qué momento si fuese si comprasse AT&T sería sería una noticia mucho más grande sí sería mucho más grande claro bueno el sitio de streaming de anime Crunchyroll por igual no es poca plata no no 1.175 millones de dólares es la cuarta parte de lo que Disney pagó por Marvel es un montón de plata sí esto incluye el servicio y producciones originales además de videojuegos y eventos la compra se hizo a través de Funimation la empresa de doblaje y distribución de anime que Sony compró en 2017 por 149 millones así la mayoría de la distribución de anime fuera del este de Asia se consolida bajo un solo techo Sony promete que la compra significará un servicio de suscripción de anime unificado pero habrá que ver qué significa esto dada la popularidad de series animadas japonesas en otros servicios de streaming como Netflix o HBO Max si esto de unificar cosas va a demorar un poquito sí porque digamos Funimation y Incanturl eran dos empresas separadas así que hay que ver cómo y con suscripciones separadas es difícil esto de mezclar cosas ya le pasó básicamente a Netflix y a Disney justamente le pasó a Disney con Spider-Man no pero además le está pasando le pasa con Hulu que al final le hace una cosa y con los contenidos de Fox que hace unas cosas Star Plus y esas cosas y depende en qué parte del mundo lo está haciendo o Paramount Plus que acá no tiene una mierda o sea no tiene una mierda Star Trek tiene un montón de otras cosas hay que admitirlo pero no tiene Star Trek todavía Star Trek que fue encima lo primero que vendió y o sea es como que es complicado el asunto de unificar plataformas además está el tema de unificar suscripciones porque hay que ver cómo los planes de Funimation los planes bueno Disney está laburando en algunos mercados con Amazon para vender paquetes de Disney Plus y Amazon sí en algunos mercados hay que ver HBO Max que por otros lados también hay cosas digo yo saqué la semana de prueba para ver si tenía su size quad no lo tuvo si hasta Mortal Kombat tiene un montón tiene unas cuantas cosas ojo no tengo que no tiene cosas tiene todas las brujas de DC anteriores incluso viejas tiene buenas series como Iwan Fiori creo que Friends también tiene un montón de cosas realmente no es que que no tenga cosas pero bueno que no tenga su squad de entrada no está bueno si es interesante no sé si pasó en Argentina pero en Uruguay por ejemplo si lo contratabas durante el primer mes te salía la mitad y te sale la mitad para siempre mientras tengas cuenta y eso es una linda es una linda la verdad yo lo que sé es que la gente que contrató siempre dicen que no escuché ningún comentario sobre el contenido lo que sí escuché comentarios o leí comentarios de que la plataforma andaba medio para los objetos pero está bien capaz que pero eso depende también de donde está corriendo yo creo que el peor estreno de plataforma en Latinoamérica en estos momentos es para Moon Plus no tener nada de lo de Star Trek aunque se supone que en septiembre viene viene la temporada pero no tener ninguna de las otras series si yo entiendo que hay contratos para cumplir que todavía están en Netflix o nada más sobre todo pero bueno tampoco creo que tenga tanta cosa interesante para Moon Plus por fuera de Star Trek y yo la contrataría solo por Star Trek justamente esto lo hablé con un amigo con Facundo amigo que ha estado acá en el programa que la jugada de Sony es muy buena porque Sony no está apostando a ser una plataforma propia sino que está apostando a distribuir sus contenidos o comprar cositas para ir diversificando sus contenidos básicamente entonces no está poniendo toda tarasca que implica armar una plataforma de cero y tener el material y todo eso sino que la está jugando pues sabe que no se puede meter ya se dedica a ser lo que es una productora de contenido exactamente que me parece que es una buena jugada en este mercado donde ya hay muchas plataformas ya veremos que pasa pero alguna se va a caer si yo no creo que Panaman Plus Dumbledore demasiado apuesto que Hulu no va a durar mucho más tampoco bueno Hulu es 60% de Disney si Hulu está siendo como Hulu viene empaquetada con Disney en otros lugares y acaba de venir por Star Plus probablemente siga pasando porque Disney quiere mantener separado del nombre Disney algunas cosas claro las cosas adultas las quiere mantener fuera y también es un tema de bueno si mergear contenidos tampoco es fácil o sea desde una óptica digamos física juntar plataformas nunca es fácil pero si yo no creo que Paragon Plus o Peacock por ejemplo que es la de NBC duren demasiado Netflix y Disney y Amazon están para quedarse Amazon porque no importa como anda la plataforma y no importa el contenido que tenga es Amazon es un vuelto y ahora además compró MGM o sea tipo compró MGM ojo que Amazon Prime tiene un excelente contenido aparte del contenido tiene pilias cosas originales excelentes como Boys Mrs. Meisel un montón más si HBO Max va a quedar porque es HBO yo creo que las que pueden tambalear son Peacock y Paramount Plus si y algún bueno ya pasó como se llama esta esta que querían ser de contenidos cortos Cubby Cubby que duró no Cubby murió YouTube TV no existe YouTube para mí también YouTube ahí le hizo bien decir bueno se dieron cuenta que no rendía se cortaron las pérdidas a tiempo totalmente vamos a ver cómo continúa este asunto estamos en épocas tempranas todavía bueno el programa la semana que viene vamos a hablar de The Bad Batch vamos a reseñar la primera temporada vamos a tener a dos clones invitados no son clones pero los dos se llaman Carlos uno es mi amigo Carlos que yo he estado varias veces por acá y otro es un amigo en común con ese que es Carlitos también este Carlitos ahora en eslovenia pero es argentino exactamente un tipo que tenemos que ya lo habíamos prometido para hablar de Tenzorit va a venir también este pero tendríamos que invitarlo a hablar de algo de su métier particular que es la musicología si eso estaría interesante es un tipo que sabe mucho de esas cosas de hecho trabaja eso si es un tipo que sabe mucho de música este y si trabaja en una ONG de cosas de investigación de etnografía musical todo eso esas cosas que es súper interesante o sea desde ese punto de vista hay que buscarle la vuelta para que venga a darnos un contenido este relacionado con lo nuestro pero eso estaría genial para como excusa para escuchar expertos ¿verdad? si si así bueno la semana que viene The Bad Batch esta serie de Star Wars que está terminando o sea mañana para nosotros está eso ah y yo me me olvidaba que el lunes 16 no lo olvidé recién el lunes 16 a las 20.30 los amigos de Comic Convention van a tener este un chat una conversación en línea con Julio César Ruiz ¿quién es Julio César Ruiz? Milton ah que lindo consiguieron a Milton este el actor de Milton este y vamos a ver qué preguntas le hacen sobre Susa y Squad al amigo Milton perdón amigo Julio César Ruiz este y averiguan ¿por qué Milton entró con el squad? a YouTube pero bueno ¿es algo para leer? no la verdad que no ¿Chris? poco más deseanles que tengan un muy buen día muy buenas tardes o buenas noches que grande que grande bueno les agradezco muchísimo Andreado que ya se marchó Chris por haber estado con tu voz tastocada gracias estoy como pero pero sirvió para meter por el locutor en las noticias y ese como siempre perfecto estimados oyentes nosotros nos encontramos con ustedes la semana que viene acá perdido ese letra porque nosotros seremos extraños pero no tanto como este mundo atención la conexión intradimensional se encuentra inestable esta transmisión puede en cualquier momento la conexión Gracias por ver el video.